El día de hoy vamos a visitar Masada Es un lugar obligatorio para visitar en Israel El acceso a Masada es por carretera, ya sea en vehículo o transporte público El viaje desde Jerusalén hasta Masada es de aproximadamente de una hora y media a dos horas La entrada cuesta por adultos 77 shekels y los niños pagan 45 Antes de iniciar el recorrido Te ponen una película sobre la historia de Masada Lo mejor es que también la puedes ver con subtítulos en español Hay dos formas de subir a la meseta Puedes hacerlo por el teleférico o puedes subir a pie Subir por el teleférico cuesta el viaje redondo 46 shekels y los niños pagan 28 Se puede visitar Masada durante todo el año En verano las temperaturas pueden ser a veces muy elevadas y el sitio cierra por seguridad de los turistas Puedes accesar a pie por el sendero que te lleva a la cima de la meseta En época de calor es extremadamente caluroso y el recorrido es de aproximadamente 30 minutos Lleva agua, mucha agua, más en época de verano Yo te recomiendo que lleves una botella de un litro o un litro y medio por persona A lo largo de tu camino vas a encontrar máquinas con agua fría Y vas a poder rellenar tu botella de agua si te hace falta Masada era una gran fortaleza Con enormes palacios y otras estancias Fue mandada a construir por el rey Herodes en el año 30 a.C. para protegerse de todos sus enemigos Este rey tenía un increíble dominio de ingeniería Pues esta fortaleza tenía una gran muralla Una torre de defensa, arsenales, almacenes, cisterna, residencia para toda la familia real Contaba con baños y hasta una piscina en medio del desierto Ya que Masada se encuentra en una zona desértica Herodes tuvo que construir un sistema que asegurase el abastecimiento permanente de agua Para que satisfaciera las necesidades de todos sus habitantes Construyó unos diques en los arroyos que desviaban el agua de las inundaciones a unos canales Que llenaban las 12 cisternas excavadas en dos niveles diferentes de la aldea del monte Estas cisternas tenían una capacidad de unos 40.000 metros cúbicos de agua Y utilizaban animales de carga que subían el agua por la puerta del sendero de la serpiente Cuando los romanos destruyeron el agua de las inundaciones El templo de los judíos y Jerusalén Hubo un grupo de judíos que sobrevivieron al ataque Y decidieron venir y traer a su gente a este lugar Eran aproximadamente ¿Cuántas personas? Como 900 personas que fueron aquí a Hada para ocultarse de los romanos Y los romanos no querían que como hay sobrevivientes judíos Que esos grupos expanden por más por más por todo el país Porque después iba a ser difícil Entonces ellos empezaron por este grupo de 900 personas Que estaban encima de esta montaña Que tomaron un lugar muy muy estratégico Que costó mucho trabajo a los romanos conquistar a este grupo Entonces los romanos ya no sabían Mandaban gente y los judíos los ganaban Mandaban gente, los judíos los ganaban Era un ejército de aproximadamente 10.000 romanos 10.000 soldados Tratando de derrotar a solamente 900 personas Obviamente para los que vivían aquí arriba Pues era más fácil porque tenían alimentos Tenían sus cisternas, tenían los almacenes, tenían comida En cambio los romanos que estaban en la parte de abajo Obviamente era difícil conseguir agua Mantener 10.000 personas casi era imposible Entonces ellos estaban más furiosos para agarrar este lugar Por lo que leímos y por lo que nos estuvimos informando Tenían aproximadamente 8 campamentos En los que ellos estaban todo el tiempo Duraron 3 años tratando de llegar a esta parte de acá arriba Y exterminarlos Hasta que un día decidieron construir una rampa Hay una película donde se trata sobre este lugar Concedieron una rampa Y encima de esto poner unos catapultas Catapultas, exacto, a este lugar Y pasó un día en una noche Que los judíos se hicieron juntas Dijeron ya no vamos a aguantar más Ellos ya en unas horas van a llegar a atacarnos Cuando ya no había nada que hacer Última noche y decidieron a tomar 10 personas Que aquí hasta yo vi que encontraron unos piedritas Que como que le dieron a cada uno Hicieron como un tipo sorteo Sorteo, exacto Lo que iban a hacer era un suicidio colectivo Porque ellos preferían morir siendo libres A vivir siendo esclavos Lo más raro de esta historia Porque eran muy creyentes Eran judíos Muy creyentes Que como en la religión católica O cualquier religión Usted no puede matar a su mismo Es el pecado más grande Es el pecado más grande Pero ellos tomaron esta decisión Y dijeron que nosotros Vamos a morir gente libre Y no vamos otra vez a regresar a ser esclavos Porque lo más problema Pero el problema que era Que los romanos quitaban su religión No querían que ellos crean más En su Dios En su Dios En Tanaj Y entonces una noche 10 personas Pasaron por cada casa Y acucharon A todas las familias A todas las familias Pero quedó un grupo pequeño Se dice que eran 7 personas Que eran mujeres Dos mujeres y niños Que escondieron Que escondieron Y fueron los que contaron la historia De qué fue lo que había pasado Aquí en Masada Y cuando los romanos llegaron Encima aquí en la Masada Se encontraron a todo El pueblo aquí Que vivía muertos Mataban a su mismo Y el cuento Cuando empezaron a investigar Vieron que Los judíos mataban a su mismo Porque ellos tenían todavía Almacén de comida Que lo tuvieran alcanzado Por más 3 años adelante Ellos tenían agua Que tenían todo Era su decisión Propia Propia Exacto O sea que no fue por falta de alimento O agua Que hayan pensado que Ay Mira los vencimos O sea Sí Como que Ustedes no nos vencieron No aguantaron Y eso es la historia La historia De Masada Nosotros poco a poco Vamos a pasar Varios lugares A ver Parte por parte Entonces vamos a seguir El camino Vámonos Sin duda Masada Es un lugar Que tienes que visitar En tu viaje A Israel Puedes venir Por tu cuenta Pero es mejor Si vienes con un guía Para que te explique A detalle Todo sobre la historia Y la importancia De este lugar Amigos Ese fue todo El recorrido Que hicimos El día de hoy Aquí en Masada Hay varias cositas Más que ver Pero Ustedes tienen que ver Esto con sus propios ojos Normalmente nosotros Te enseñamos La historia Enseñamos todo De lo que se trata Venganse para acá Muy bonitos chicos Espero que hayan Disfrutado muchísimo El recorrido Y si ustedes quieren ver El vlog completo Del día de hoy Suscríbanse A nuestro canal de vlogs Que se llama Amoskis Vlogs Ahí van a ver El día completo Del día de hoy Así que síganos por allá Y nos estamos viendo Para un próximo video Suscríbanse Bye chicos Adiós 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 Adiós